Con Hernán Lecher, buenas noches Hernán. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Y con esta portada que nos acompaña en esta jornada de miércoles. Su atención, por favor. Hay que prestar atención a los detalles de lo que está pasando con este avión de Aerolíneas Argentinas, que da la sensación, va cayendo en picada y desgajándose en el camino. Gran trabajo y gran dupla de QR, Gudi, González y Mache. Gran trabajo, en serio lo digo, porque nos ayudan en una imagen y poquitas palabras entender la impronta de lo que estamos conversando. ¿Por dónde? Sí, Hernán. Que en la imagen tenés dos cosas. De hecho, dos propuestas de las que hizo Macri en un tuit recientemente. Una es la caída de Aerolíneas, venderla. Otra es el desguace. Uno podría ver que se está desguazando mientras cae. Esa fue otra alternativa. ¿Otra alternativa en qué sentido? Repartir tiene como unidades de negocios, tiene Aerolíneas Argentinas. Algunos están interesados en algunas unidades de negocios en particular. Que pueden dividir y eventualmente vender aparte, vender separadas. Y que son particularmente rentables. Entonces me saco de encima el muerto de lo que quizás no es tan rentable, que tiene que ver mucho con la finalidad, lo decías hace un ratito, con la finalidad de Aerolíneas Argentinas, de discutir para qué Aerolíneas Argentinas. Recién veíamos el tape. ¿Viste que tenés opiniones de todo tipo y color? Así es, sí. Me parece oportuno anclar en algunos datos de la realidad. Bueno. Anclar en datos objetivos para separar la paja del trigo. Porque después escuchás a Lemoyne y te dice, bueno, podríamos usar esto para los jubilados. Raro. Sí, raro, pero yo te digo... Ya lo vistas, ¿no? Ya lo vistas, ¿no? Si soy sincero, a mí me parece un argumento que eventualmente en un sector de la sociedad puede entenderse. Che, estamos gastando fortuna de plata para algo que lo pueda hacer el mercado y que lo pueda hacer de manera más eficiente y nos está faltando para ponerle a jubilado. Me quedo con el interrogante y después con datos podemos... Digo que es raro porque vos también redujiste bienes personales. Sí. Y tenés moratoria para los grandes y no para los chicos. Bueno, raro. Es raro pensar así, es casi... Lo que digo es, sí, con datos. Podemos contestar también eso y con argumentos políticos me parece que vamos a tener una buena noche en QR. Bueno, vamos en concreto a cosas que tienen que ver con las discusiones. La primera, ¿qué trajimos acá? El mapa de conectividad. Esto es Aerolíneas Argentina, fíjate. Yo pensé que era todo. ¿Esto es solo Aerolíneas? Esto es Aerolíneas. Aerolíneas Argentina. ¿Cada ruta de Aerolíneas? Sí, claro. La cobertura que tiene. Sí. La cobertura es fenomenal. Llega básicamente a todo el país. Tenés ahí 42 rutas distintas. Y un dato muy importante. La mitad, 21, son exclusivas de Aerolíneas. Aerolíneas va y nadie quiere ir. Por ejemplo, Catamarca. Sí. Por ejemplo, Formosa. Por ejemplo, una que me sorprendió, Rosario. Rosario va solo Aerolíneas. Aerolíneas. Dejame hacerte una pregunta ahí. Pero el Estado o un gobierno puede decir, che, acá solamente huele Aerolíneas si no quiere competencia. Bueno, en este caso, la mayoría de, o esas rutas en particular, son porque no son lo suficientemente rentables. ¿Cuáles son las rentables? Bueno, las turísticas. Iguazú, Mendoza, si querés ponerle Salta, Calafate. Y en ciertas partes del año, me imagino, en ciertos momentos del año. Sí, en general, te diría que esos destinos en general funcionan. Tal vez Córdoba, supongamos. Bueno, a esos viaja o cualquiera puede estar interesado en viajar, siempre y cuando le sea rentable. Porque también la otra característica es si no se van. Ahora, respecto de esto, una pregunta bien importante. Si vos querés eliminar todas esas frecuencias, fantástico, porque decís, bueno, Aerolíneas Argentinas compensa con las que tiene resultado positivo esas otras rutas. Entonces, gana conectividad compensando unas con otras. Parece razonable. Compensar quiere decir que por ahí cobra un poco más caro. Sí, compensar significa lo que gano en una o la frecuencia que me permite ganar en una, compenso otra que no es tan rentable. Las empresas privadas no hacen eso. Con lo cual, ahí también hay una diferencia de precios. Ahora, si vos querés eliminar todas esas frecuencias, en términos de conectividad, ¿cómo lo resolvés? ¿Cómo hago yo para viajar a Catamarca? ¿Qué alternativa me das? ¿Se entiende? Hubo una respuesta en uno de los, no recuerdo si fue, creo que fue Rolandi, el vicejefe de gabinete, que dijo, bueno, que cada localidad se ponga de acuerdo con operadores privados y lo resuelva cada localidad. Claro, cosa que no funcionó. Te spoileo la respuesta. No funcionó. En Reconquista le están pidiendo a la municipalidad que pague el diferencial de boletos sobre un piso mínimo que le significaría aerolínea no perder plata. Hoy, ¿eh? Hoy pasa eso. La de Montevideo, que la anunció Mojeta hace seis meses, duró dos meses, tres meses. Tres meses. Mojeta hace el secretario de transporte. Con lo cual, no funciona así. Está harto demostrado que no funciona así. Puse dos ejemplos muy concretos. Ahora, la segunda cuestión. Bueno, sacamos esto. Ponemos la low cost, las low cost funcionan fantástico. Mirá lo que te traje. El informe de la GN, lo mencionaba Julia Estrada hace un ratito. Muy importante lo que dice. Las low cost, este es el dato del informe de la GN, textual. Enero 2016 a diciembre de 2019 es el periodo. Que es el periodo donde funcionaron las low cost, sobre todo en el gestión Macri. Las low cost no aportaron una conectividad mayor significativa. Solo dos de las nueve aerolíneas no tradicionales operadoras bajo la modalidad low cost continuaban operando al cierre del periodo. O sea, entraron nueve, se fueron siete. ¿Entendés? Quedaron a trabajar nueve y dejaron... Quedaron dos. Ok. Bueno, tampoco se tomaron medidas alternativas para cumplir la falta de operación. Respuesta mojeta, ¿no? A las rutas concesionadas. No se hizo nada. Acá te traje los dos ejemplos. The Fire que dejó de volar a Reconquista de Buenos Aires. Y el caso de Montevideo. Acá se ve muy chiquitito, pero duró tres meses. Tres meses. Fue este año. Lo anunciaron. A los tres meses se suspendió. Claro, la noticia de la suspensión la tuvimos a buscar. A la pregunta que vos nos invitabas a hacernos antes, si se suspende, si una aerolínea estatal no viaja porque no es negocio para las privadas, las empresas privadas o las low cost no logran revertir esa situación. Y acá un asterisco respecto de estas dos de nueve que quedaron. Una de las observaciones que hace la AGN, ¿sabés qué dice? Dice, la mayoría de las que entraron no tenían el capital suficiente para enfrentar una actividad de tipo aeronáutica. No tenían, no eran empresas de aeronáutica. ¿Entendés? Estaban dibujando, alquilaban aviones y demás. Claro, cuando no les dio el número. En ese esquema de rentabilidad se fueron, ¿bien? No tenían el respaldo, las espaldas. Se armaron, si querés, para esta dinámica de low cost. Pasemos, si querés, a lo que sigue. Acá hubo una discusión también en el Congreso respecto de si se elige o no se elige aerolíneas. El proyecto del PRO dice, según los informes de la Dirección de Estadística de Mercado, la dirección de A, Aerolíneas Argentinas no es la aerolínea de preferencia para viajar de cabotaje quedando por debajo de Flybondi, Jet Smarts y otras aerolíneas. O sea, lo que dice el proyecto es, la gente no elige aerolíneas, elige primero otras empresas privadas. Acá te traje algunos datos. Lo primero es, los datos son muy contundentes. En los vuelos domésticos, Aerolíneas es el 62% del mercado. Hay que cruzarlo por la cantidad de frecuencias que hay, obviamente, pero claramente tiene la amplia mayoría del mercado. En lo internacional hay mucha más competencia, Aerolíneas tiene el 25% y en la carga doméstica directamente es Aerolíneas. Ninguna, claro, este mero negocio, no lo hace nadie. Pero te hago una pregunta acá. ¿No habría, para ser más justa la comparación, no habría que comparar solo en las rutas donde hay, donde efectivamente está Aerolíneas y otra empresa? Sí, es bastante discutible eso. ¿Por qué? Pero si haces, porque sí, porque Aerolíneas utiliza el resto para la cuestión de la conectividad. Entonces estás comparando, dándole una ventaja relativa a aquella que no... En costo. Sí, en costo y en cantidad. Es decir, yo comparo y claro, Aerolíneas tiene que compensar con la que viaja a Jaiwazú al que viaja a otro lado, a Catamarca. Entiendo. Ahora, un dato muy importante que me decían varios pilotos y demás. ¿Sabés qué hace, por ejemplo, Flybondi? Flybondi, ahora lo vamos a ver, tiene muchas sanciones porque incumple, pone un vuelo y lo suspende. Pone un vuelo y lo suspende. ¿Sabés por qué tiene mayor cantidad, si querés, de gente en el vuelo? Porque funciona como lo... ¿Viste la camionetita ahí que se sube gente y sale cuando se llenó? Sí. Funciona así. Funciona así. Espera, suspende, suspende, suspende hasta que se llena el vuelo y sale. Hasta que le da el número. Claro. Por eso, claro, si vos lo pensás desde ese número y haces ese número, a Flybondi le da mejor. Entiendo. Pero es en contra del servicio. Te lo quiero mostrar. Sí. Creo que viene la placa que sigue porque es muy importante ese dato. Bueno, acá, dato complementario. Aerolíneas argentinas. La crisis del COVID, la crisis del COVID. Y fíjate cómo crece, crece en el 2022, 23, 24, casi a 15 millones de pasajes en lo que va del año proyectado. El año 24 todavía no ha terminado. Pasamos. Uno de los temas muy importantes, eficiencia y los números. Este fue como el corazón. Y este es un poco el dato, digamos. ¿Es una empresa redituable o el Estado pierde plata y cuánta plata eventualmente? Sí, fíjate el dato del último balance, 20, 23. Sí. 32 millones de pesos positivo. Esto no lo pudieron rebatir en la Cámara, ¿eh? Cuando le preguntaron a más de un diputado. Yo escuché un argumento. Sí, el argumento fue... Yo escuché un argumento que trabajaron con los distintos dólares que hacían una bicicleta financiera y que eso les daba positivo. Dos argumentos te voy a dar en respuesta a eso. Primero, algunos utilizaron el dato del 2022 y cuando los corrieron, terminaron reconociendo que en el 2023 no había dado pérdida. Bien. Pero segunda cuestión, la cuestión del MEP. Sí. Me fui a averiguar, che, ¿cómo es esto? Bueno, resulta que para los vuelos internacionales, si yo te vendo a alguien, a un español que me compra, las aerolíneas tienen libre disponibilidad de divisas. Entonces se dan vuelta y liquidan en el MEP. Dije las aerolíneas, no aerolíneas argentinas. Todas. Todas las que veíamos antes. O sea, todas las aerolíneas pueden hacer lo mismo, hacen exactamente lo mismo. Y segundo dato, lo hacen hasta hoy. Sigue vigente esa norma. La verdad, me sorprende mucho que sea un argumento esgrimido para violar esto. Yo escuché y cuáles son los argumentos que me parecieron atendibles. Es muy interesante eso, pero de nuevo, como lo escuché y fui a ver, la verdad que me sorprendió porque parece casi ingenuo. Pasemos a lo siguiente. Entendiendo esto, desde el año 2008, la recuperación de las aerolíneas argentinas, no recuerdo si es ese año o ese anterior, pero en esta toma del 2008 siempre fue deficitario con subas y bajas, pero en este caso ahí tenés una recta muy importante en términos de su presupuesto. Y te agrego un dato, no recibió transferencias. En alguno de los informes aparecen unos 40 mil millones de transferencias que están devengados no pagados, es decir, no se lo dieron aerolíneas. Bien, hoy también surgió esa cuestión y hubo un reconocimiento de que en el año 23 no recibió un peso, cero, cero. Pasemos a lo que te decía hace un ratito. Ah, acá lo tenemos. Mirá, este es el proyecto de la coalición cívica que también me llamó la atención. ¿Qué dice? El peso de las transferencias en el 2023 alcanzó, te lo leo de otra forma, 2,3 billones de pesos. Sí. Cualquier cosa. Juan Manuel López reconoció que ese era un error porque es la suma de todas las transferencias de todas las empresas públicas. Nada que ver. Reconoció que eso era un error. Nada que ver, no tiene nada que ver con aerolíneas eso. Un proyecto hecho evidentemente un poco a las apuradas, no que deje de tener valor por eso, pero es algo muy importante. No, quizás equivocaron, pero bueno, no sirve como argumento. 20, 23, 40 mil 500 millones de dólares de vengados no pagados. Lo dice la OPC. Y la OPC. ¿Qué es la OPC? La Oficina de Presupuestos del Congreso. La Oficina de Presupuestos del Congreso dice, en 2024 recibieron casi 60 mil millones de vengados y pagados al 31 de agosto. Ahora, ¿por qué? ¿Por déficit operativo? No. Para financiar el plan de reducción de personal. Si retiros voluntarios o... 1.500 personas que financiaron el retiro voluntario con esta plata. Es decir, la transferencia del Estado no fue por el problema operativo, sino para financiar esta cuestión. Pasemos a lo que te decía antes, la cuestión de los cumplimientos e incumplimientos. Fíjate, cantidad de multas, cantidad de vuelos, multa por cada vuelo. Cumplimientos e incumplimientos de las cosas que una aerolínea tiene que hacer. La NAC te multa si vos incumplís alguna cosa. Esto se juega así. Si vos no lo hacés, tenés una multa. Básicamente se funciona de esa forma. Con lo cual, fíjate, aerolíneas les pasan recontra el trapo. Pero recontra el trapo, ¿no? Claro, tienen la misma cantidad parecido que Flybond y JetSmart, pero tienen en cantidad de vuelos, bueno, muchísimos más, digamos, ¿no? Sí, 10, 12, 10 veces más, al menos. Y la primera de estas compañías está en FlyAware, que es una página que indica los incumplimientos habituales que tienen las empresas. Es decir, no tenés un problema de mal funcionamiento de aerolíneas. Esta empresa está primera en los incumplimientos. Te lo digo por lo que decía antes, porque incumple para llenar el avión, casi como un Bondi, y despacharlo recién ahí. Y finalmente, el último dato para contarte otra cosa que propongo pensar, aerolíneas desde otra óptica. Porque aerolíneas supuestamente es un costo y bla, bla, bla. Ahora, yo te digo, cuando vas a tomarte un vuelo, no tomate un café. No te tomaste el avión y pagaste alguna cosa y compraste algo. Probablemente el taxi hasta el aeropuerto. Bueno, ¿cuánto te trae, aparejado en términos de PBI, la dinámica que tiene aerolíneas argentinas? Bueno, el cálculo... Pensando en lo anterior, porque si lo reemplazo a una empresa privada, eventualmente, pero estamos viendo que no todas las empresas privadas les interesan las rutas que tienen aerolíneas porque no son rentables. Exactamente. Pero vos lo que decís es, ¿cómo se cuenta la cantidad de plata que te genera ese movimiento por tener esa ruta aérea? En una economía es muy difícil, no está en la planilla de Excel de Aerolíneas Argentinas, en el presupuesto de Aerolíneas. Y aquellos que dicen, viste, los impuestos... Bueno, los impuestos de paga de Aerolíneas son ampliamente superiores a las transferencias que en todo caso recibe, pero ampliamente superiores y aporta casi 8.300 millones de dólares al PBI de la Argentina. Es interesante pensarlo de esa óptica porque es una mirada un poco más amplia. Bueno, estamos charlando alrededor de algo muy importante que se está discutiendo en el Congreso y tiene que ver con la privatización de aerolíneas argentinas, si Argentina tiene que tener o no una aerolínea de bandera. Acabamos de dar muchos datos bien concretos. Vamos a conversar en un rato nada más con un diputado de Unión por la Patria y con un diputado del PRO. El PRO es uno de los espacios de la política que ha ofrecido un proyecto para esta privatización.